Pues vaya un saludo. Habráse visto, qué urbanidad. A todo esto, buenas tardes. Buenas. Y es que tiene una que ver tantas cosas. Vaya usted a saber de dónde ven. ¿De dónde va a venir? Creo que la poli no le pierde de vista. Ellas pa' mí son dos santas, las pobres. Pero, chaval, ¿no ha oído usted lo de hoy? Pues claro que lo he oído. Él tiene que ser el que se lleve los tiradores de las puertas. Pero antes de que el casero me eche a mí, a ese, a ese le doy un escarmiento. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Mar y Pepa, tengo un recao para ti. ¿Usted dirá? No, aquí no. Mejor en mi caso. Ven, es de tu hermano. Ya me hagas cuando venga tu hermana. ¿Me va a pegar? Ay, ¿a quién habrá salido? No me regañe usted que no ha hecho nada malo. Nada malo. Ay, nada malo. Me duele mucho, hija. Haberte lo tenía que decir. Pero comprenderás que yo hay cosas... Comprendo. No se disculpe. Gracias de tus maneras. Hola, tía. Hola. ¿Qué te pasa? ¿Has llorado? No. No me engañes. A la legua te se notan las ojeras. ¿Algún disgusto con ese pelmazo que te sigue a diario? No es nada, tía. Carbonilla de la plancha que se me ha metido en los ojos. Voy a lavarme. Carbonilla.